Hoy tenemos un día espectacular. Tenemos playa, tenemos olas, Hawaii, pues nos queda hacer surf. Desde hace más de 500 años se tiene constancia del uso de tablas de surf, sobre todo por tribus de la Polinesia que las utilizaban para hacer travesías entre las distintas islas. Con la llegada de James Cook y los colonizadores se dejó de practicar y no es hasta los años 50-60, ya en el siglo XX, donde se recupera este deporte con la figura del Duke, quien lo pone de moda hasta nuestros días. Aquí en la playa de Waikiki se pueden encontrar distintos puestos como este, en el que podemos alquilar nuestra tabla de surf. El precio, pues habitualmente sobre unos 10-15 dólares la hora. Las tablas también las podemos comprar, por supuesto. Van desde las más baratas, sobre los 600 dólares, hasta los mil y pico, 2000 dólares. Lo que sí que es un invento puramente hawaiano es el paddle surf, tan de moda ahora en España. Sin embargo, lo último de lo último, recientemente inventado y que está de moda aquí, es lo que llaman el body surf, que es lo mismo, con una tabla pequeñita como esta, en la cual es hacer surf, pero tumbado directamente sobre la tabla. Así que tendremos que probarlo una tarde de estas. Bueno, y aquí estamos todos los surferos a mi alrededor, esperando a que venga la ola. Bueno, aquí estoy esperando una ola, a ver qué pasa. Oye, es que está el mar bastante tranquilo, pero igual también es mejor para mí. Bueno, esto es complicado, ¿eh? Esto es complicado. Ahora viene el tiburón y salimos aquí corriendo. ¡Sigo intentando, eh! ¡Vamos ahora ya! Oh, que veo que viene una, está ahora. Bueno, para haber sido el primer día de surfear no ha estado mal, así que pues nada, habrá que seguir insistiendo en los próximos días para ir perfeccionando hasta conseguir dominar la ola, así que lo intentaremos nuevamente. ¡Hasta pronto!